¿Qué dice mi raza? Aquí los amigos de brazo armado de Omar Acosta con mi compa Live Break Ahí le va este corrido que se llama Onza Barajas, márquenle compa güero Hoy a gusto me la paso, por eso vivo contento No digo que soy un santo, soy alegre y muy travieso Si ya saben como soy, mejor no me busquen pleito Porque me gusta la acción y no se lo recomiendo Yo siempre quise un corrido, pero pa' escucharlo en vivo De muerto pa' que lo quiero, ya no tiene ni un sentido Con botellas de Don Julio y tequila del patrón Escuchando a Omar Acosta cantando este corridón Nomás se llega la noche y dan ganas de pistear Con el güero y esqueleto, que no falte mi carnal No porque me vean pagado, crean que no me aviento un tiro No le saco a los chingazos, siempre defiendo lo mío Ahí vamos y ahí vamos viejones Y este si es el brazo armado compa Me tachan de enamorado, pero sé bien respetar A la madre de mis hijos nada les ha de faltar Muy sencillo y reservado, siempre ha sido mi persona Igualito que mi padre, una muy fina persona Mi familia es lo primero, son mi más grande tesoro Mis hijos lo que más quiero, saben cuánto los adoro Por lanza reconocido, y mi apellido Barajas Con la mirada pesada, borrarse la mirada Que los ángeles me crien, me vieron rayar paredes Con mi compa 7-10, saben bien que hay niveles Por poco no la contamos, pero aquí seguimos vivos Los contra ya se la saben, que cargamos varios tiros Saludos al compa gordo, sigue echándole chingazos viejo Una Raptor lleva frisa, rumbo a las Vegas nevada No entraré mucho en detalle, de allá no se cuenta nada Solo voy a mencionarles, lo que pasa ya se queda Bonitas amanecidas, los camaradas cooperan En rayitas va llegando y la bolsita está llena Saludos al Tony Meño, saben que se les aprecia Envidiosos y corrientes, saben bien que los detesto En la cintura bajada, pasaportes al infierno No confundan lo amigable, porque no soy un pendejo Me gusta tratar la gente, siempre con mucho respeto Soy el compor sabaraja, si me pueden encontrar Radico en San Bernardino, por si me quieren buscar